Si eres de aquellas personas que esperaba fielmente la próxima gran actualización para Marvel's Spider-Man 2 con próximo contenido nuevo, pues déjame decirte que el día de hoy tenemos muy buenas noticias. Desde hace ya un tiempo sabíamos que, a través de publicaciones, Insomnia Games había declarado que ellos se encontraban trabajando arduamente en la próxima gran actualización para este título, siendo que en este caso sería la nueva partida más junto con contenido adicional, pero por supuesto habían mencionado en este comunicado de que este contenido llegaría todavía para este año 2024 a inicios, lo que comprendía entre el mes de enero, febrero o marzo. Afortunadamente, hace unos cuantos minutos, la desarrolladora, a través de sus redes sociales, publicó ya la fecha exacta, el anuncio oficial para esta gran actualización, pues ésta llegaría exactamente en el mes de marzo de este año, sino más específico el 7 de marzo. Según como ellos publican en su Twitter, o llamado Hoy en Día X, ellos mencionan que la próxima gran actualización para Marvel's Spider-Man 2 llegaría el 7 de marzo, que su título con su gran actualización llegaría para el siguiente mes, el cual añadiría una de las cosas más esperadas que sería la nueva partida más. Pero eso no es todo, sino que también agregan dentro de los detalles que también llegarían nuevos trajes y muchas más cosas, y que estemos atentos a sus redes sociales para ver una lista completa sobre lo que ellos van a poder lanzar con esta gran actualización. Lo que significa que durante estos días o semanas, a través de sus redes sociales, estarán publicando cierta información, detalles adicionales, sobre lo que vendría en esta actualización, lo que supondría que no solamente tendríamos añadidos, como por ejemplo el hecho de cambiar a los ataques de simbiontes luego de terminar la campaña principal, o quizás cambiar el clima, que son añadidos que mucha gente esperaba al inicio del juego, pero que vendrá recién con esta gran actualización, siendo que incluso podrían añadir nuevo contenido adicional, como por ejemplo el hecho de tener algún DLC completamente nuevo. Recordemos que hace no mucho se filtró una gran cantidad de información de Insomnia Games, dentro de los cuales con Spider-Man se tenía previsto lanzar 3 DLCs completamente gratuitos para este título. Estos DLCs estarán siendo lanzados durante este año en diferentes cuartos, siendo que el primero saldría entre enero y mayo, el segundo entre junio hasta agosto, y el tercero entre septiembre hasta diciembre. Pues viendo que la actualización próxima de este videojuego estaría siendo lanzado el 7 de marzo, entonces no sería un misterio que ya saldría junto con un nuevo DLC. En este caso el primer DLC estaría siendo enfocado en el villano conocido como Virul, el escarabajo, el segundo DLC estaría siendo enfocado con Carnage, y el tercero tendría que ver con el Spider-Verse. Entonces si todo pinta bien para Mario Spiderman 2, este 7 de marzo estaría llegando la próxima gran actualización, la cual incluiría la partida nueva más, incluiría también nuevos trajes para Peter y Miles, también incluiría la opción para poder cambiar el clima, la opción de poder rejugar las misiones, la opción también estética sobre el cambio de Peter al terminar el juego, de cambiar el color negro, los ataques de simbionte, entre otras cosas, pero también este primer DLC completamente gratuito enfocado en el villano el escarabajo. Y ya sabemos que con un DLC pues llegaría una nueva tanda de trofeos para el videojuego. Así que esperemos que todo esto se llegue a cumplir, pero lo que sí es oficial es que la próxima gran actualización llegará así o sí este 7 de marzo. Así que gente, eso sería todo por el día de hoy, espero que el video te haya informado que es lo más importante. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campanita para que no puedas perderte nuevas noticias de este mundo de Marvel's Spider-Man, además que estaremos subiendo mucho contenido tanto de la actualización como de todo lo que venga por delante, tanto los DLCs como otras noticias en general. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós.